Bueno, sí, el libro lo saqué después de Got Talent, gracias a Olga, a Deva, le mando un saludo desde aquí, no sé si lo verá. Que es la editora... No, porque se fue de España, creo. Se lo enviamos. La Carpa Podcast es internacional, ¿no? Sí. Ahí está. Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos. Eso, me propusieron la editorial Planeta, ¿sabes cuál es? Sí. La idea del libro, de sacar un libro contando mis experiencias como mago y demás, y lo escribí. Sí, hay mucha gente que piensa que no lo escribí yo, pero sí lo escribí yo. Estuve bastantes meses, también con ayuda de mi madre, que me recordaba cosas que me habían pasado de pequeño haciendo magia también. Y eso, lo escribí todo en un libro, 190 páginas. Está en Amazon, queda uno, os aviso. Cinco pavos, vale. Lo tenéis que comprar. O sea, queda uno. En Amazon sí, pero no sé si pedirán más. Es que no lo compra ni Dios, o sea, lleva aquí dando uno o tres meses. Lo compra a lo mejor una madre que voy a una comunión y lo lleva para que se lo firme y demás. Y yo tengo el mío en casa, el de mi madre, tengo un par por ahí. Lo iba a traer para que lo viera y se me ha olvidado. Pero se llama Abracadabra, estoy como una cabra. No he decidido yo el título. ¿No? Lo ha decidido mi madre, sí. Ah, vale. Digo, a lo mejor te lo impuso la editorial o algo. No, me lo impuso mi madre. O sea, cuando ya me lo dijo mi madre, me dijo, no, no, si se va a llamar así. Y yo, vale, me parece bien. Y el prólogo es de Calleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!